Hola, voy a compartir con ustedes la síntesis escrita por el periodista José Luis Barrio en la revista El Gráfico, dedicada al segundo partido que jugó Argentina en el Grupo A de la Copa del Mundo 1986. Espero que disfruten de esta información del equipo argentino. Italia 1, Argentina 1. Los goles fueron convertidos por Altobelli para Italia a los 7 minutos de penal y el empate argentino fue convertido por Maradona a los 33 minutos. Un golazo. Fue un partido por el Grupo A, el partido número 13 en el Campeonato del Mundo. Fue jugado el jueves 5 de junio de 1986 en el Estadio Cuatemoc de Puebla. Italia formó con los siguientes jugadores y esta fue la calificación que le dio el gráfico. Gali 5 puntos, Bergomi 5 puntos, Shirea 6 puntos, Berchogud 5 puntos, Cabrini 5 puntos, De Napoli 7 puntos y fue reemplazado, Bagni 6 puntos, Di Gennaro 5 puntos, Conti 6 puntos, también fue reemplazado, Galderisi 5 puntos, Galderisi 5 puntos, Altobelli 5 puntos, los suplentes Tancredi, Colovati y Tardelli. El director técnico, Enzo Bersot. De Napoli salió lesionado y fue reemplazado por Baresi a los 86 minutos. Bruno Conti fue reemplazado por Gianluca Biali 5 puntos a los 64 minutos. Argentina, Pumpido 6 puntos, Cuchufo 7 puntos, Brown 6 puntos, Ruggeri 8 puntos, Garré 6 puntos, Justi 6 puntos, Giusti 6 puntos, Batista 5 puntos y fue reemplazado, Burruchaga 6 puntos, Maradona 7 puntos, Borgui 5 puntos y fue reemplazado y Valdano 6 puntos. Los suplentes que no ingresaron fueron Islas, Clausen y Pasculi. El director técnico, Carlos Salvador Bilardo. Batista fue reemplazado por Olartico Echea con 5 puntos a los 58 minutos. Y Borgui fue reemplazado por Enrique a los 74 minutos. La calificación del partido fue bueno. Italia aportó su experiencia, algunas sutilezas de Conti o de De Nápoli, una marca sin violencias exageradas y la sensación permanente de equipo organizado, pero la columna del partido fue Argentina. El que lo sostuvo, lo embelleció y lo jerarquizó fue Argentina. Solidez en el fondo, movilidad en el medio y agresividad adelante. Actitud serena para asimilar el gol sorpresivo. Actitud segura para sentirse siempre capaz del empate y la victoria. No fue perfecto el trabajo de la selección, claro, pero sí lo mejor que ha hecho en el ciclo de Carlos Bilardo. Y entonces, vale la esperanza. Campo, excelente. Juez Jan Keiser, de Holanda. La figura Ruggieri con 8 puntos. La figura Ruggieri con 8 puntos. Gracias.